¡Hola muchachos! ¡Buenas noches! Crono Bar aquí recibe a Yacon, a todos los comensales, a todos los bebedores, a todos los santillinos que vienen a escuchar un poquito de rock vamos a entregar el repertorio que tenemos para todos ustedes cabros vamos a empezar con un tema que se llama Himno ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! 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 Deja de ir contra toda sonrisa De tanto recorrer terminaré ciego Un mancho de indecisivo Parece que me sobra la vida Cuando estés del cielo jamás, jamás lo presentí Nunca me sentí tan feliz Nunca fui tan feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Dimensión tras intención Recorrí tu cuerpo Demostrando que la existencia Era todo para mí Y miré al infinito Era cine bueno Prendiendo un volcán que hay en ti Nació un volcán Recorrí mil kilómetros No caminé atrás sin derretir mi alma En cada gota de sangre y fiesta el espestar Vuelvo a viajar Confié en las destinas Sabía que tenía que terminar Es fantástico Sencillamente fantástico Miren en tu voz ¿Qué es lo que hay en mí? Miren en tu voz ¿Qué es lo que hay en mí? Miren en tu voz Miren en tu voz Eso fue una actuación volcánica sexual Miren en tu voz Todo hombre que sabe querer Se emociona por una bendita mujer Todo hombre sabe querer Se emociona por una bendita mujer Todo lo que me pueda estar me lo podría estar ya Dámelo ahora ya Dámelo, dámelo Todo lo que me quieras dar Tú lo puedes sentir Todo lo que me quieras ¿Tú quieres una manzana? 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 La música te da feliz Eso fue un Roberto Jackson Vamos a tocar un tema que se llama Cúlpate Cúlpate Házme una historia La victoria que se acabe sin saberlo Y mientras te sostengo no te apliques Solo espero a tu historia que se acabe sin saberlo A pura historia, una no pura Necesito convidar mi culpa estricta Y probar ansias con manos maneras Es una historia que se acabe sin saberlo A pura historia, una no pura A pura política Solo espero que me se acabe sin saberlo Se acabe sin saberlo ¡Suscríbete al canal! 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 El camino y el sendero No tiene fin Dos más cabros Dos más cabros Vamos a tocar una hueá que ojalá no la hayan escuchado nunca La cumbia caliente e indecente La cumbia caliente e indecente La cumbia se siente caliente Pulgar, indecente y potente La cumbia y el rock son dementes La cumbia es terrible caliente La cumbia se siente caliente Pulgar, indecente y demente La cumbia y el rock son dementes La cumbia es el rock and roll La cumbia es el rock and roll No se vende ni se compra La cumbia se siente caliente Pulgar, indecente y demente Las dos son terrible calientes La cumbia y el rock son decentes La cumbia se siente indecente Pulgar, indecente y potente La cumbia y el rock son dementes Con el rock and roll La cumbia rock and roll La cumbia se siente caliente Pulgar, indecente y demente La cumbia y el rock son dementes La cumbia y el rock son calientes Las dos son terrible calientes Cumbia La cumbia y el rock son minor La cumbia y el rock son La cumbia se viene caliente y de repente indecente Me puedo tirar por un rock caliente Y al fin y al cabo me da lo mismo Porque a todos le saco cualquier brillo Tengo que meter color y un poco de arte Para darte ron y te pongas a gozar Porque el rock y la cumbia son lo mismo Las etiquetas no existen Su dale pa' delante y sigue porque La cumbia es caliente Decente Caliente La cumbia se siente caliente La cumbia se siente caliente Las etiquetas no existen Las etiquetas no existen La cumbia se siente caliente La cumbia se siente caliente Es la cumbia se siente caliente Y al fin y al cabo me da lo mismo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie No hubieron algunos problemas técnicos Pero fue la cumbia caliente e indecente Luces incendiaria para llevar Y no hemos sentido para comenzar Una puerta abierta para disparar Y no hemos unido, comienzo a mudar Pocos dormidos, derribar, volar a estar Pocos dormidos, una puerta abierta Poder corromper las sombras atristes La sala sin querer derribar Una puerta, un confortido No hay una puerta abierta No hay una puerta abierta Una puerta abierta para disparar Un nuevo sonido, comienzo a mudar Derribar, derribar, derribar Ojos retorcidos, retorcidos No hay una puerta abierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!